Estamos en comunicación con Lucas Fiorini, él es parte de la campaña de Raberta en la Intendencia de la Ciudad de Mar del Plata. Lucas, bienvenido, ¿cómo estás? Sergio Rosso te saluda aquí en Ecomedios, en Voto 2023. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, muy bien, todo muy bien. Bueno, ¿qué nos podés contar? ¿Cómo va? ¿Cómo va la campaña? ¿Cómo va la recorrida? ¿Con qué se encuentran? Mirá, creo que muy bien en el sentido de que los objetivos de campaña que teníamos los hemos cumplido bien. Creo que también, particularmente en nuestra ciudad de Mar del Plata, le ha dado mucho impulso el acuerdo entre el espacio del peronismo en general, conducido por Fernanda Raberta y el partido vecinal de Acción Mar del Plata, que conduce Gustavo Pulti, creo que ha sido muy bueno, y encuentro Mar Platense, que es como se presenta actualmente ese acuerdo y ese frente, viene con una dinámica importante, y sobre todo también porque Mar del Plata viene de ocho años de una ausencia de gestión, sobre todo en los barrios, en las inversiones por parte del municipio, en los servicios básicos, como es la salud municipal, como es tener también una idea global vinculada a lo productivo, al desarrollo y al trabajo para la ciudad, y bueno, y eso ha hecho que... Lucas, perdón que te interrumpa, ¿te referís a la gestión de Montenegro? Sí, sí, a los ocho años tanto de Arroyo como de Montenegro, porque si bien hubo dos intendentes, los dos pertenecen al PRO, así que la verdad que la ciudad se ha quedado, y bueno, y eso también nosotros lo vamos recogiendo en las recorridas que vamos haciendo en los barrios, ¿no? Cuando te referís a los barrios, ¿hablas de la zona norte, de la zona del Parque Camet? Mira, en general todo, nosotros, mira, ayer justamente estuve en la zona norte, en una actividad muy importante, en un polideportivo, que estaba por terminarse exactamente hace ocho años, y quedó igual durante ocho años, obviamente que vandalizado, con lo que implica para un polideportivo, que es algo tan importante para toda una zona, no solamente para un barrio. Esta es la zona de Camet, que es la zona norte, y bueno, es bastante significativo que durante ocho años no se haya hecho ninguna inversión al respecto, pero ese es un problema de Camet, pero cuando vas para el sur pasa lo mismo, cuando vas al oeste de la ciudad, hace pocos días estuve en Autódromo, Barrio Belgrano, y si no fuese por las inversiones que hace la provincia, por ejemplo, ahí en Cloacas y en todo el espacio público, el municipio no había hecho nada. Entonces, ¿qué digo? El acuerdo que se ha logrado en Barrio Plata, de Fernanda Raberta con Gustavo Pulti, en una ciudad que viene con un abandono muy fuerte, creo que le da a los matatenses la posibilidad, y batanenses, la posibilidad de que haya un cambio después de ocho años, y eso lo estamos notando. Bueno, obviamente que ahora hay que esperar al domingo, pero se trabajó muy bien, es decir, creo que lo que queríamos transmitir, que es que esta ciudad tiene un gran potencial y se puede gobernar con mucha más diligencia, amor por la ciudad y por los vecinos, y también con gestión, hay un equipo para hacerlo, y eso Fernanda lo ha podido transmitir muy bien. Estamos hablando con Lucas Fiorini, él es del equipo de campaña de Fernanda Raberta, lo digo bien, ¿verdad? O quizás tenés algún cargo que no estoy mencionando, te pido perdón. No, 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 no. Bien. La última, Fernando, perdón, Lucas, ¿qué expectativas para el domingo? Obviamente no te pido que me des números, ni mucho menos, pero ¿qué expectativas tienen de cara a las elecciones del domingo? Muy buenas, muy buenas, muy buenas porque vuelvo a decirte, porque creo que hemos tenido la madurez de hacer un frente importante en la ciudad, que quiere dar respuesta a lo que hace ocho años que no se le responde a los vecinos de Mar del Plata, así que nosotros lo vamos eso palpando en cada una de las recorridas que vamos haciendo. Por supuesto que también va a depender de algunas cuestiones, por ejemplo, de la afluencia de votantes que haya. Total. Hay a veces, bueno, pocas expectativas con respecto a lo público, porque a veces pagan justo por pecadores, es decir, estos ocho años de decida municipal hace que a veces se ponga toda la misma bolsa, y es un poco injusto porque hay muchos que trabajan muy bien, que queremos una ciudad que puede ser distinta, y bueno, hay que a veces remar contra esa desconfianza que siembran los malos gobiernos. Pero también es cierto que hay una, que se genera una esperanza muy grande con Fernanda Raberta, y creo que se ve que es el momento, que es ahora, cuando tenemos que hacer un cambio que, a ver, permite el desarrollo total de esta ciudad. Muy bien. Lucas, muchas gracias por la comunicación, y bueno, lo mejor para el domingo. Muchas gracias, adiós. Es Lucas Fiorini, parte del equipo de campaña de Fernanda Raberta. Ya está.